Seguimos en nuestro tiempo, gracias por acompañarnos. En esta sección de entrevista es un gusto para mí contar con la presencia del doctor Fernando Barrientos del Monte. Él nos acompaña de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Estuvo en la Universidad Autónoma de Nayarit brindando una conferencia a los universitarios dentro de las Jornadas de Ciencia Política, la cuarta para ser exactos. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo está doctor? Muchas gracias, muchas gracias por agradecer a la Universidad Autónoma de Nayarit esta invitación a las autoridades, en especial a la coordinadora del programa de Ciencias Sociales, bueno, del área de Ciencias Sociales, y al coordinador del programa de Ciencia Política, el doctor Abel Gómez, que nos invitó, bueno, en mi caso me invitó a hablar sobre un politólogo muy importante para el área de la Ciencias Sociales, no solamente de la Ciencia Política, sino de la Sociología, que es Juan Lins y otras cuestiones que a lo largo de esta jornada se están llevando a cabo. ¿De qué manera se denominó la conferencia y cómo se desarrolló? La conferencia se llama, estuvo dirigida a los alumnos y se llama El legado de Juan Lins y el estudio de los sistemas políticos. ¿Por qué centrarnos en este autor? La Ciencia Política es una disciplina nueva, como también lo habrán visto los alumnos y la propia comunidad de la Universidad de Nayarit, es una disciplina relativamente reciente, quizá es de las más nuevas dentro del contexto de las Ciencias Sociales, y Juan Lins es uno de los politólogos, sociólogos, abogado también, porque es una ciencia multidisciplinaria, o más bien interdisciplinaria, que ayudó a sentar las bases de la consolidación de esta disciplina. Si ahora podemos decir que existe Ciencia Política, si podemos decir que existimos los politólogos y nuestra contribución a la sociedad, es gracias a un autor como Juan Lins. ¿Quién es Juan Lins? Juan Lins es un español de origen de padre alemán, madre española, que le toca vivir en su infancia el surgimiento del nazismo en Alemania y posteriormente el franquismo en España, y esto lo marca en su vida para tratar de entender por qué surgen estos tipos de regímenes que literalmente van en contra del pluralismo, de los partidos políticos y tratan de controlar la sociedad, etc. Bueno, Juan Lins, su gran contribución, y eso fue lo que desarrollamos a lo largo de la conferencia, fue un estudioso que dijo, miren, en el mundo lo que vimos surgir con el nazismo fue un totalitarismo, lo que está presente en esa época en la URSS es un totalitarismo también, pero hay ciertos regímenes que no son democráticos efectivamente, pero tampoco se les puede considerar como totalitarismos, y él analiza precisamente el caso de España bajo Franco, y a partir de cuatro variables que es el pluralismo, el liderazgo, la capacidad del régimen de control, también así como la cuestión de la existencia o no de oposición, logra conformar un concepto nuevo que se llama autoritarismo. Quizá para el ámbito de las ciencias sociales es muy conocido este término, pero con el tiempo este término incluso sirvió para calificar al régimen, por ejemplo, del México bajo el PRI, y además de esta lógica de crear este concepto nuevo que se llama autoritarismo, observar cómo funciona, observar cuáles son las lógicas que se presentan dentro de un régimen de esta naturaleza, también nos ayudó las teorías de Juan Liza a entender cómo debe ser una democracia, y yo creo yo que ahí es una de las grandes aportaciones que él tiene. Doctor, dentro de su perspectiva, ¿por qué es importante para los universitarios tener este tipo de jornadas en ciencia política? Para empezar, yo creo que jornadas de esta naturaleza tienen varios objetivos. Uno primero, que la sociedad, que la comunidad universitaria, en este caso de ciencias sociales y específico de ciencia política, pueda interactuar con los profesores, con profesores externos, que conozcan nuevas publicaciones, porque de esta manera se hacen redes. Las ciencias no se hacen en el cubículo solamente o en el laboratorio, y se hacen también con redes nacionales e internacionales, nacionales contra universidades, internacionales contra universidades igualmente. Ese por un lado. Lo otro también es actualizarse en nuevas teorías, o recordar aquellas teorías que nos ayudan a comprender la realidad. Aquí es muy importante señalar qué es lo que hacemos los politólogos y por qué esas jornadas. Los politólogos hacemos algo que es muy importante. Uno es investigar. Y la investigación tiene una cuestión central que es saber plantear problemas. Y quien sabe plantear problemas también puede ayudar a generar mejores soluciones. Entonces, nosotros estamos, digamos, no en el ámbito específico de la decisión, de la toma de decisiones, pero sí en cómo identificar los problemas para que quien tenga que tomar la solución lo haga. Entonces, este tipo de eventos permite que la comunidad sepa que están trabajando y que están trabajando bien. Muy bien. Doctor Fernando Barrientos del Monte, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio y nos haya hablado de este importante tema. Esta fue la entrevista con el doctor Fernando Barrientos del Monte. Esto es nuestro tiempo. Los invito para que continúen con nosotros.